Estamos activos, Santi De mi mente tú no sales Dejas tú una huella, la baby se pone psycho Si le bailo a ella, sé que tú quieres pelear Y yo vi que andas sola, eso culo tú lo vas a tener que guardar Porque si tú me lo das, no te lo devuelvo Si te conectes, busco en mi mente, siempre te encuentro Tú dices que eres low-key, pero es seguro Y esa era Tú quieres un perreo que sea Santi, frikito no me lo puso de espalda En cuatro cajas esas nalgas, ya me tienes loca esa falda No es sol, pero quiero que salga Bandida, te gusta jugar a la escondida Ni el pai, ni la mai, ni la tía Sabes cómo eres tú cuando estás prendida Cuando salga el sol no me pido de ti Tú de mí no te olvidas Le Nee, no te olvidas No, 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 no